Trabajadores, empleadores y autoridades tenían previsto reunirse para buscar un acuerdo en torno al valor que regira, como salario básico unificado en 2016. Sin embargo, el único que llegó a la cita fue Luis Poveda, representante de los empresarios. Hay que actuar de manera muy responsable y seria, y mediante un estudio técnico a efectos de fijar el salario básico unificado. La reunión fue suspendida y podría concretarse el próximo miércoles. Los empresarios tienen claro su propuesta. El año pasado recuerden que fue sobre el índice de la inflación que fue aproximadamente el 4.16. El dirigente sindical Pablo Serrano dejó en claro las pretensiones del Frente Unitario de Trabajadores. El puesto a la cadastra básica familiar está en 642 dólares. Hasta el momento, en 13 de las 21 comisiones sectoriales existe un acuerdo para incrementar un 3.26% el salario básico unificado. Hablamos de sectores relacionados con pesca, productos farmacéuticos, bebidas y tabacos, construcción y servicios. O defendemos el trabajo actual o incrementamos los salarios. Si una de las partes no asiste a la reunión postergada para el miércoles o no existe acuerdo, será el gobierno nacional quien fije el monto del salario básico unificado 2016. Cristian Hidalgo, TC Televisión.